Comienzan a prepararse, partieron, por fuera Maximilion en el primer lugar, acortando distancia a la Uberlinda, Divina Lolita por los palos, por fuera Amado, Divina Lolita al primer lugar y al segundo, la Uberlinda al tercero para Kilo Rent, en el cuarto Amado, el quinto Maximilion, en el sexto lugar General Coloso, séptimo, Minero Heroico comienzan a girar la curva, en el último, viene corriendo Diosabero, están girando la curva, la Uberlinda con ventaja de un cuerpo, lo sigue Kilo Rent, el tercero Amado, cuarto Divina Lolita entrando a tierra derecha, en el quinto lugar General Coloso, el sexto puesto para Maximilion, séptimo Minero Heroico, el octavo lugar Colichio Star, van a enfrentar los últimos 200, acortando distancia Kilo Rent, por fuera atropella Maximilion, Kilo Rent al primer lugar, en el segundo que la Uberlinda sigue atropellando Maximilion, en los últimos metros Kilo Rent con ventaja de cuerpo y medio, fácil, Kilo Rent y gana Kilo Rent, segundo la Uberlinda, tercero Maximilion, cuarto Minero Heroico, el quinto Amado, sexto lugar Terrible Sui, después llegaron Diosabero, Corichio Star, General Coloso, Divina Lolita. ¡Gracias!